Y dos personas heridas. Fue el saldo de un robo registrado este domingo en un centro turístico en Cuervitos, Paso Canoas. Mayra, Madrid tiene los detalles vía telefónica. Gracias, compañeros. Tengo que informarles que en la provincia de Chiriquí las autoridades mantienen las investigaciones tras registrarse un robo a mano armada la noche de ayer en el sector de Cuervitos, próximo a la frontera entre Panamá y Costa Rica, dejando a dos personas heridas. Los primeros reportes indican que se recibió información de un robo a mano armada en un centro turístico, esto en el sector conocido como la recta de Cuervitos. Al acudir las unidades del Servicio Nacional de Fronteras y de la Dirección de Investigación Judicial de la Policía Nacional, encuentran a dos personas heridas, una femenina y un masculino, quienes habían sido víctimas de un robo a mano armada. Según indicaron, al lugar llegaron cuatro sujetos encapuchados con arma de fuego en mano, despojándolos de un teléfono celular marca iPhone y dinero en efectivo. Escuchemos declaraciones del subcomisionado Jorge Bosques, del Servicio Nacional de Fronteras, cuando se refiere a este hecho. En hora de la noche del día de ayer, cuatro sujetos encapuchados ingresan a un local comercial en el área de Paso Canoa, Cuervito, donde impactan con arma de fuego a dos ciudadanos. Una ciudadana y un ciudadano fueron trasladados al Hospital Dionisio Arrocha, donde se mantienen, gracias a Dios, estables. Tras este hecho, el Servicio Nacional de Fronteras, a través de la Cuarta Brigada Occidental, les recomienda a toda la ciudadanía mantener poco dinero en efectivo, no exhibirlo, hacer sus compras lo más que pueda con tarjeta de crédito o de débito, mantenerse sobre todo pendiente de su alrededor, de cualquier situación extraña, reportarla al 109. Cabe señalar que el Servicio Nacional de Fronteras, a través de la Cuarta Brigada Occidental, ya mantiene informaciones y se está tras la pinta de estos sujetos que perpetraron este hecho el día de ayer. Se conoció que las víctimas se resistieron al robo, forcejearon con los delincuentes, y es cuando se les propina un impacto con arma de fuego al masculino en el pómulo derecho, mientras que a la femenina en el área del abdomen. Las dos personas fueron trasladadas a un centro médico donde recibieron atención por parte de especialistas. Su condición es estable. Ya unidades de Senafrón mantienen férreos operativos en conjunto con la Fuerza Pública de Costa Rica, ya que no se descarta que los sujetos hayan cruzado hacia territorio costarricense. El Ministerio Público, en conjunto con organismos de seguridad de Panamá, mantienen las investigaciones, tratan de ubicar el teléfono celular que fue robado durante este hecho, al igual que se apoyan con cámaras de videovigilancia en el sector para ubicar a los responsables de este hecho. Compañeros, el informe que tenemos desde la provincia de Chiriquí para Next Noticias, Mayra Madrid.